Oye, pero, ¿tú has visto José? Sí, ¿o qué? Mira, cuando te comas de negro, frío, te lo voy a acender, ¿oíste? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a besarte y no te hallé Te llevaste los duelos, el punto y el tres Por tu culpa suspendí, muéllame ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Dime dónde estabas ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que fui para buscarte a casa, a ver, sé A casa de Lola, Tomás y Esther A casa de Nico, de Jacinto y Andrés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Responde, papá ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste a noche al bebé? Si no quieres problemas con tu grupo, José Que aparezca pronto el quinto y el tres ¿Oye, José? ¿Ya veo que tú me tienes miedo? Anda, escóndete que si te cojo ¡Ja! Tú vas a ver ¿Dónde tú estabas? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José? Por favor Que te busqué y no te encontré ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde estabas tú? Yo te fui a buscar, a casa me hace Que tú te comerías, ¡eh! ¡Ey! ¡Que yo lo sé! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde estabas tú? Me contaron que te fuiste de parranda Si te cojo negro, prieto, te va a coger lo que anda ¡Ey! 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 ¿Dónde estabas tú? Ahí estabas, allá en la playa Vacilando con la negra del vestido de raya ¡Ey! 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 ¡ ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Ahora escucha lo que digo, negro diablo Se te va a acabar prontito el juego si yo te agarro ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde quieres reír?